¿Está bien? Sí ¿Qué? Llega la Navidad y no tienes ni idea de lo que hacer, ¿no? Pues ven conmigo que te voy a enseñar una receta rápida, buenísima y riquísima para sorprendernos a todos, ¡vamos! Vamos a combinar la pasta con la técnica del risotto, pasta a risotada Lo primero que vamos a hacer es con este sencillo truco de echarle sal gorda, limpiar bien nuestros mejillones Después, cogeremos tres dientes de ajo, los machacamos un poco y los ponemos en una olla a fuego medio-alto junto con un buen chorro de aceite de oliva y una cayena para que le dé un toquecito a la receta En el tiempo en el que se va aromatizando nuestro aceite, vamos a limpiar 10 langostinos Vamos a reservar sus cuerpos y vamos a utilizar las cabezas y las cáscaras para hacer un buen fondo Con su tripa y ayuda de un palillo la quitamos tal que así Aquí ya tenemos las cáscaras y cabezas, un buen chorro de aceite de oliva y a fuego fuerte, que se tuesten Los ajos y la cayena ya los tenemos Es el momento de echar los mejillones limpios, enteros Ahora subimos el fuego a tope y añadimos un buen chorro de vino tinto ¿Quién os dijo? Porque ya va a venir alguno a decirme que tiene que ser con vino blanco en vez de tinto Van en los dos y el vino tinto encima le da un color mucho más bonito y potente a la receta Y probadlo, ya veréis que queda bien Cuando el vino se haya prácticamente evaporado, tapamos y dejamos alrededor de un minuto y medio hasta que se nos abran Reservamos, con ellos tapaditos los dejamos a un lado Ahora es momento de machacar unos ajos, cortar un par de zanahorias, un par de tallos de apio Y hacemos unos cortes a un tomate para que dé sabor al caldo También una cebolla a la mitad, todas las verduras limpias Añadimos también vino tinto a nuestras cabezas y cáscaras ya tostadas Y machacamos bien, queremos todo su sabor Es el momento de incorporar las verduras Otro poquito más de aceite de oliva virgen Y una pizca de sal que sude Ahora, ya con los mejillones un poco más fríos, podemos trabajar con ellos Los separamos de su concha y le quitamos esa especie de pelo interior No nos interesa, queremos que quede el plato gourmet y riquísimo Los que no se abran, los desechamos Que ya sabéis, si no se abre están malos, mirad que pinta Reservamos las carnes limpias de mejillones y langostinos Y mirad que pinta este agua que ha soltado los mejillones Con ese color que ha dejado el vino tinto Pues ahora, sobre nuestras cabezas y cáscaras ya tostadas Filtraremos o colaremos este agua Añadiremos un litro y medio de agua aproximadamente Y lo dejaremos hervir a fuego medio fuerte durante al menos dos horas Pues bien, después de dos horas a fuego medio Este es el color que ya tiene nuestro caldo También ha reducido y absorbido todas las propiedades de verduras y cáscaras de langostino Que una pinta tremenda Apretamos bien, que ahí están todos los sabores Y lo tenemos Ahora, a fuego a máxima potencia Echamos un buen chorro de aceite de oliva Salamos nuestros langostinos Y reservamos dos para el final de la receta Los ponemos a freír, que se tuesten Cuando estén los langostinos tostados por ambos lados ¿Qué haremos? Incorporar un chorrito de vino tinto Que ayudará a recoger todos los sabores del fondo de la sartén Y cuando este se haya prácticamente evaporado Que quede así de esta textura como pegajosita Lo incorporaremos a nuestro caldo Ahora añadiremos un poquito de agua Con el fuego ya apagado Para volver a recoger todos los sabores Que no se pierda nada Así nuestra pasta tendrá un sabor tremendo Habiendo incorporado los langostinos Y introducimos también los mejillones Reservamos al igual que con dos langostinos Dos mejillones Que darán lugar a la presentación final del plato Batimos todo bien Ajustamos de sal Y ya tenemos lista nuestra crema de marisco Oye, hice muchísima más crema de la cuenta Pero bueno Así de paso tenéis para otro día también Para la resaca también va perfecta De nada y suscríbete En agua hirviendo añadimos un puñadito de sal Y nuestros 400 gramos de pasta Yo he elegido lingüini También se llama tallarín o fettuccini Como queráis Me gusta que sea este tipo de pasta Como fina, plana Y que va a dar lugar a una presentación muy buena Y manteca genial En nuestra crema de marisco Aquí la tenemos Ahora, a fuego fuerte Vamos poniendo nuestra crema Que queremos que esté caliente Y una vez haya cocido la pasta Un minuto Y ya está nuestra crema a temperatura Vamos poniendo la pasta Queremos que se termine de cocer aquí En la propia sortera Para que absorba todos los jugos De esta crema que iremos añadiendo De poco en poco Y vaya soltando su almidón En esta misma crema Recordamos añadir y reservar también Un poco de agua de cocción de la propia pasta Tenemos la pasta ya prácticamente cocida Le quedan unos 2-3 minutitos Pues ponemos en una sartén A fuego fuerte aceite de oliva Vamos, mientras tanto mantecando Que coja temperatura ese aceite Un poquito más de crema Que no exceda Pero que siempre tenga líquido Hasta que termine su cocción Muy, muy importante Nuestra crema tiene que estar caliente Porque si no Va a retrasar el tiempo de cocción De nuestra pasta No queremos eso Caliente Importante Ya el aceite está caliente Pues ahora pasamos a poner Nuestro langostino Que coronará el plato Un poquito de sal Vuelta Y vuelta Que quede tostadito Pero que su interior También quede poquito hecho Un poco de agua de la cocción En la sartén del langostino Vamos girando Con el fuego medio fuerte Y seguimos echando crema La que vaya necesitando Yo aproximadamente Por 400 gramos de pasta He utilizado 450 ml de crema Probamos para ver Como va de cocción Y si fuera necesario Ajustarla de sal Y añadimos algo más de líquido Y con el fuego ya apagado Ahora le añadimos Unos cubitos de mantequilla Y como siempre digo Para hacer la mantecatura Grasas Líquidos Almidón Y movimiento Si tenéis alguna duda De cómo hacer esta pasta Arrisotada Quizás os sirva Mi vídeo De cómo hago el risotto Os lo dejaré por aquí Para que le echéis un bestazo Si queréis Y ahora como con el risotto Recordad Fuego apagado Para que las grasas Vayan cogiendo más cuerpo Y le añadimos Un poquito de parmesano Simplemente para que le dé textura Y un puntito Así Lácteo salado Muy rico Pues ya una vez tengamos El parmesano integrado Yo acabo de probarlo Y esto está buenísimo Así que ahora Solo nos queda emplatarlo Y atentos Que os tengo que contar una cosa ¿Te imaginas si encima Te enseño a hacer La pasta fresca? Pues estate atento Al siguiente vídeo Donde te voy a enseñar A cómo hacerla Y ahora con la ayuda del cucharón Emplatamos Damos un girito Que se mantenga ahí Y así nos queda fino Y elegante Colocamos el langostino El mejillón Ya cogerá temperatura Al estar encima de la pasta Y añadimos Un poquito de crema Perfecto Si, 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 si Pe, 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 pe Si no te suscribes Te haré un bocata De hecho, pe, pe Uh, uh Yeah